Regreso aquí en Estéreo 91, en Deportes 91, tiempos de boxe, adelante Fernando. Sí, buenas tardes, gusto saludarlos nuevamente a toda nuestra audiencia de Estéreo 91. Y un placer estar con nuestros compañeros Mario Alejandro, buenas tardes. Chito, un placer Chito, estar contigo. Muy amable, gracias. El licenciado Mario de la Mora, licenciado. También un rato no verse, ¿verdad? Sí, buenas tardes licenciado. Muy buenas tardes, don Fernando, un placer estar con ustedes. Ahorita hablamos, ¿por qué? ¿Por qué Jueves del Recuerdo y acabamos de escuchar un rap? Muy moderno, ¿no? Muy moderno. Porque viejos, viejos no estamos. No, no, no. Nos falta producción nada más. Sí, hablamos hace un momento de lo que no nos gusta es el espejo, ¿verdad? Pero la verdad, nuestro corazón está muy joven y ese rap que escucharon fue un éxito muy grande de un boxeador. Uno de los grandes boxeadores que hemos tenido, Chito, ¿eh? Este boxeador fue campeón del mundo en varias divisiones de peso. Cuando empezó su carrera boxística de amateur, empezó en peso gallo, Chito. Empezó gallo increíble. Increíble. Y finalmente, como profesional, licenciado de la Mora llegó a conquistar el campeonato de los pesos completos. ¿Qué diferencia de peso hay entre uno y otro? En categoría gallo son 53 kilos 524 gramos. ¿Y mínimo para ser pesado? De 200 libras para arriba. No, él peleó el campeonato de peso completo cuando pesaba 193 libras. ¿Libras? Sí. Pero todo el mundo era muy pesado. Sí, lo que pasa es que en los pesos hay un límite para arriba. O sea, la categoría de peso medio, por ejemplo, 160. No puedes pesar más de 160. Pero si pesas 150 y quieres disputar el título, no hay problema. Lo que no puedes hacer es pesar más del límite. Y en el peso completo es de 200 hacia arriba. Pero si pesas menos de 200, 185 y quieres disputar un título. Y eres bueno. Y eres bueno, como en este caso, ¿verdad? Pero no nada más fue uno de los grandes boxeadores en la historia, sino también fue artista, participó en películas. Ganó mucho dinero. Las peleas que tuvo, pues peleó casi 19 años, estuvo en el boxeo profesional. Así es. Y tuvo muchas peleas de campeonato, varios campeonatos. Las bolsas que le dieron eran muy altas. Aparte de Pepper View, ya funcionaba. Ganó mucho dinero. No sé qué haga ahorita, pero... Pero ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando, Alicia de la Mora? ¿El boxeador este que mencionamos? ¿Cómo es posible que de peso gallo se fuese a peso completo? Roy Jones Jr. Roy Jones Jr. Para mí, para mí, uno de los más grandes boxeadores en la historia. El problema, licenciado de la Mora, el problema que tienen la mayoría de los boxeadores, no se retiró a tiempo. Ese fue uno de los grandes problemas. Eso lo he oído en muchas ocasiones. No sé por qué. Muchísimo. Pero no lo amasen los boxeadores, ¿verdad? Bueno, efectivamente. Pero es que es rapero y actor, ¿no? Actor. Actuó en una película, Matrix Reloaded. Era el capitán porque tenía un apodo. Curioso, yo la verdad no recordaba el apodo que tenía, le decían el Capitán Garfio, Captain Hook, porque su gancho izquierda era demoledor. Él participó en las Olimpiadas, amigos, de 1988 en Corea. Están muy recordadas por la controversia que hubo ahí con la decisión que le dieron a él. Él ganó la medalla de plata, pero realmente le hicieron una trampa ahí muy mencionada. Muy rara. No, no, rara nada. Sí, golpeó al contrario a un coreano. No, lo hizo pedazos. Y sin embargo, perdió la decisión. Sí, porque era en Corea en las Olimpiadas. Sí, cuando le levantaron el brazo al coreano, fue y felicitó al coreano a Roy Jones, diciéndole, oye, pues no sé qué pasó, pero tú gastas la pelea. Efectivamente. Sacó plata, ¿no?, en Corea. Sí, lamentablemente le dieron plata en esa ocasión. Y miren, amigos, en el boxeo olímpico hemos arrastrado una lista innumerable de robos, de ilegalidades, de corrupción, a tal grado que en las próximas Olimpiadas del 24 no va a haber boxeo olímpico. En las Olimpiadas de Brasil del 2016, casi expulsaron a todos los jueces y casi a todos los referees que intervinieron después de una investigación. Ha sido terrible. Y yo recordé, cuando estaba leyendo, recordando este evento de 1988, que le robaron. Aquí sí fue un robo a Roy Jones. El mismo contrario, lo felicitó, de veras, le extrañó. Después, Chito, hubo una investigación, como 10 años después. Creo que el Roy Jones, fueron 86 golpes efectivos contra 32. ¿Dos? ¿32 del coreano? El contrario, y le dan el triunfo al coreano. Sí. Pero descarado. No, no, fue un robo a mano armada. Y si usted no ha visto esa pelea, la puede ver por YouTube, para que usted mismo llegue a la decisión si fue o no fue robo. Pero fue una cosa... ¿Cómo la buscamos? Escandaloso. YouTube, Roy Jones en las Olimpiadas del 88. Ok. Así le puse yo. Olympic Games. Olympic Games. A ver, pero explícanos otra vez de que no va a haber... Hasta este momento no va a haber boxeo en las Olimpiadas del 24. Y todavía están pensando en las que va a haber acá en Estados Unidos. ¿Pero cuál es la razón? La corrupción. Pero se pone orden, no hay tiempo. El problema, el problema que los boxeadores que intervienen en una Olimpiada, primero se tienen que eliminar. Y esa eliminación se lleva a cabo por una empresa que no tiene nada que ver con el Comité Olímpico. Sino que esa empresa es la que organiza los torneos, los diferentes eventos de boxeo. Y encontraron que estaba llena de corrupción. Ya viene arrastrando, le digo, en Brasil encontraron, investigaron y efectivamente encontraron culpables de corrupción a muchos referes y jueces. Entonces ya era demasiado, dijo el Comité Thomas Kemp, que es el director de los Comités Olímpicos. Dijo, no, entonces no va a haber... Hay una pequeña probabilidad que sí lo haya, porque la verdad sería desastroso, pero por lo pronto dicen... Sobre todo para México, que siempre gana medallas, por lo regular. No, no para el mundo. Sí, para todo el mundo del boxeo. Sería una gran lástima, porque si bien en México hemos... Es uno de los deportes donde más medallas hemos ganado, aparte de clavados, por ahí creo que ahí vamos a la pago. Somos buenos para clavar. Sí, lo bueno para México de las Olimpiadas, fíjese, no es tanto las medallas que ganan los muchachos, sino la experiencia, la experiencia que logran. Miren, la mayoría de nuestros grandes campeones, Julio César Chávez, Erick Morales, Marcos Antonio Barrera, ellos casi no participaron en las Olimpiadas. No, no, no. Oscar Valdés participó. Yo creo que la mayoría, ¿no, Fernando? La gran mayoría, las Olimpiadas, si participaron fue mínimo, pero la experiencia que otorgaron, que adquirieron, ha sido formidable. Por eso sería lo lamentable para México. Pero te pones a pensar que eliminar al boxeo olímpico es una desgracia, ahora por corrupción. Ahora imagínate, ¿el boxeo profesional cómo estará? Digo, te pones a pensar, si en el olímpico no hay tanto dinero como en el boxeo profesional, y hay corrupción, ¿te imaginas en donde hay dinero? Un boxeo profesional. Y mire, nada más echarle una vistadita, una vista a la FIFA, a Joseph Platter, el presidente de la FIFA. No, estábamos hablando de boxeo. Oye, pero cómo manchan el deporte, ¿no? La esencia del deporte. Sí, lamentablemente. Cuando ya se meten los de cuello blanco, ¿no? Sí, lamentablemente. Pasan siempre donde quieran. Por ejemplo, ¿dónde son los combates principales de boxeo? Grandes. Las Vegas. Las Vegas. Oye, qué raro, ¿no? En México ha habido una serie de irregularidades mayores los últimos tiempos, desde que entraron las casas de apuesta, como patrocinadores oficiales. Y cosas raras que se ven, ¿verdad? El Atlas que gana dos campeonatos después de tantos años. Qué raro, ¿no? Qué raro. Y con tantas irregularidades. Un equipo de la capital que normalmente le dan nueve minutos extras y penales a favor. ¿Qué equipo estamos hablando? Yo creo que Cruz Azul. Como en el océano se crea, don Manuel. Oye, Fer, pero síguenos platicando además de Roy Jones. No, hombre. Vamos a ver. Roy Jones, la verdad que fue lamentable esa ocasión en el 88, que le quitaron la medalla de oro ahí, pero después de una investigación se la dieron. Finalmente fue el ganador de la medalla de oro. Entra al profesionalismo, las primeras 17 peleas las gana por knockout y llega a disputar el primer campeonato del mundo, pero fue en peso medio, ya andaba en peso medio y fue a manos de Bernard Hopkins. Bernard Hopkins, sí, en mayo 22 de 93. Esa fue su primer pelea por campeonato mundial. El primer campeonato que ganó Roy Jones Jr., pero el estilo que tenía, Mario. Era rápido, veloz. Tenía todo. Cuando estaba en su apogeo, le decían el boxeador perfecto. Así es. Y yo estoy de acuerdo, porque en realidad yo miraba que no, este hombre no va a perder nunca. La verdad, una velocidad y luego su alcance, su estatura, su velocidad, su juego de piernas, era una verdadera maravilla. Así es. Si comparamos, Chito, el licenciado de la Mora, a este Roy Jones y su apogeo. Si yo lo comparo con Muhammad Ali de su apogeo, la verdad, Muhammad Ali no tiene nada que hacer frente a este muchacho. Hicieron una, no sé si la viste, una pelea simulada de Roy Jones con Canelo Álvarez. ¿Con Roy Jones? Sí, una pelea simulada en la tele. Fíjate que esa no supe. Yo supe, yo la vi. ¿Y quién la ganó? Ganó Roy Jones en el onceavo round. Bueno, si yo comparo, que era de peso medio también Canelo y Roy Jones, Roy Jones era infinitamente superior. La velocidad que tenía, impresionante. Sí hubo una película de Rocky Marciano y Muhammad Ali, si recuerdan. Hubo dos. La primera la ganó Rocky Marciano y no quedaron muy contentos. Hicieron la segunda y ya ganó Muhammad Ali. Pero total, Roy Jones ganó cuatro campeonatos del mundo, perdón, fue campeón en cuatro divisiones, en peso medio, peso supermedio, peso semicompleto y por primera vez en la historia. Ningún otro boxeador que hubiera ganado el campeonato de peso medio, ganaba después el campeonato de los pesos pesados. Un campeonato que estaba... Casi después de 106 años. ¿Se hablaba de eso? Exactamente. Sí, 106 años que existía. Imagínate, ¿es su historia este hombre? Por supuesto que es su historia. En peso completo le ganó a John Ruiz. Nada que ver con el... Con Joe. ¿Eh? Nada que ver con Joe. No, con el campeón que fue el mexicano. Andy Ruiz. Con Andy Ruiz. Ah, ok. No me lo vayan a confundir. Este era de dependencia puertorriqueña. Era puertorriqueño. De hecho, amigos, Puerto Rico es un país que ha tenido campeones del mundo en todas las divisiones de peso. Así es. Hay 17 categorías de peso y Puerto Rico tiene esa distinción. Ahí nos ha ganado. Roy Jones está o merece estar en el Salón de la Fama. No, está en el Salón de la Fama. Está en el Salón de la Fama. Sí, está en el Salón de la Fama. La verdad que fue extraordinario. Él llegó a tener 50 peleas y solamente una derrota, pero por descalificación. Ahorita que mencionamos Las Vegas, cuando estaba defendiendo uno de sus títulos, porque fue campeón de cuatro categorías de peso, se enfrentó ante un boxeador, Montiel Griffin, y lo había derribado Roy Jones, y estando en la lona, Roy Jones lo conecta en un par de ocasiones. En un par de ocasiones, Montiel Griffin se cae noqueado. Entonces, como ya estaba en la lona, obviamente fueron golpes ilegales y descalifican a Roy Jones y fue su primer derrota. Hablando de las apuestas de Las Vegas, por ahí las suspicacias dicen que porque en ese entonces las apuestas estaban como 20 a 1 a favor de Roy Jones, y que por eso Roy Jones lo golpeó en el suelo, para que todos aquellos que hubieran apostado a favor de Griffin hubieran ganado mucho dinero. Pero eso es una especulación, ahí no hubo ningún comprobante. Oye, pero tiene números impresionantes de 75 peleas, solamente nueve derrotas. Y gran parte de sus derrotas, Mario, fue cuando ya era la parte final de su carrera. La verdad que fue impresionante. Lo de siempre. Y lo raro también es que no empató ninguna pelea. Ni un empate, exactamente. No tiene ningún empate. La primera derrota, sí, que fue descalificación, pero la derrota que tuvo proponida a veces su carrera, fue cuando se enfrentó Antonio Tarver. Ah, sí. Primero se enfrentaron por el campeonato de los semicompletos, y gana decisión muy ajustada a Roy Jones, y en la revancha fue una sorpresa monumental. ¿Súper favorito Roy Jones? Súper favorito. También las apuestas, no recuerdo cómo estaban, pero arriba de 10, 15 a 1, y cae noqueado por primera vez Roy Jones. Era increíble. Cuando yo estaba viendo esa pelea, no lo podía creer. Oye, los competidores, perdona la pregunta, pero en cualquier deporte, pero ahorita que estamos hablando del box, los competidores de los cuales se generan esas apuestas en las grandes empresas, ¿llevan algún estímulo económico? Absolutamente no. Absolutamente no. O sea, que a costillas de sus victorias o sus derrotas, mucha gente se hace rica. Es más, de hecho, si algún boxeador es detectado, comprobado, que está apostando, le pasa lo que le pasó a Pete Rose. ¿A Pete Rose? Así es. Qué lamentable lo de Pete Rose cada vez que tocamos ese tema. No, no, no. En los deportes así es, hasta donde yo sé ningún... Lo pueden hacer, pero a que no se sepa, el secreto, pero no pueden. Pero ya a estas alturas de tiempo se sabe. Sí, sí, sí. Ahorita se sabe todo. Él se enfrentó a lo mejor de su división, de sus cuatro divisiones. Le ganó a Tito Trinidad, aquel puertorriqueño que fue campeón del mundo. Tito Trinidad fue el campeón de Puerto Rico y, según dicen, es el mejor de la historia. Se enfrentó a Roy Jones y Roy Jones jugó con él. Se enfrentó tres veces con Antonio Tarber, ganó la primera, perdió dos. A Vini Paciencia, no sé si recuerdan a este boxeador de origen italiano. Le dio una soberana golpiza. Era, la verdad, indestructible. Una maravilla. Y es que lo grande de Roy Jones es, y que no es el único, hay muchos boxeadores que son campeones en diferentes categorías. O sea, eso es lo que también llama mucho la atención. Hay unos que nada más en su propio peso completo, peso mediano, peso más... Siempre son, tal vez, campeones, pero no en diferentes categorías. Pero cuando son en diferentes categorías, por supuesto que... Se puede decir que van directos al Salón de la Fama conforme a sus actuaciones. A sus triunfos, ¿no? Sobre todo. Sí, no, no. Sobre todo eso. Mira, Roy Jones, yo repito que creo que yo no he visto un boxeador tan completo como él. Un boxeador tan elegante. De hecho, cuando participó en las Olimpiadas en el 88, me voy a regresar un poquito, él recibió un trofeo especial por su estilo, por su técnica. Yo nunca había visto que a un boxeador le otorgaran tal distinción. Por su técnica. Pero era tan bonito verlo pelear a este muchacho. Sacaba golpes desde cualquier ángulo. Muy técnico, Fernando. Le dieron un premio sin ser medalla de oro o algo así también, ¿no? Ahí fue, ahí fue precisamente. Ahí fue. Cuando le dieron la medalla de plata, que lo robaron, le dieron ese trofeo, pero por su forma, por su técnica. Y todos los que recibían ese trofeo eran medalla de oro. Sí, y nada más él no. Así fue. Es que en realidad debió haber sido campeón del mundo. Y me quedaba una duda. ¿Y la medalla de plata se la otorgan al coreano? En ese entonces, sí. En esa ocasión se cambiaron la de oro, se fue a Roy Jones y la de plata al coreano. Pero para mí, para mi opinión muy personal, no debieron haberse la dado al coreano. Porque habían encontrado después de una investigación que hubo corrupción. Pero bueno, ahora, fue artista, fue rapero, fue entrenador, es entrenador en este momento. Comentarista de primerísima. Y ganó muchísimo. Estuvo un tiempo de comentarista y luego lo descuidó un poquito y lo botaron. Pero fue tanta la afición al boxeo que lo pidió, que lo solicitó, que lo tuvieron que regresar, lo tuvieron que traer de nuevo en HBO. Yo tengo mis dudas de que en los Juegos Olímpicos haya corrupción, Fernando. Sí lo hay. No, no. ¿Por qué? Porque, como dice Chito, y le doy la razón, ¿por qué van a quitar el boxeo? Si hay corrupción, es acá por fuera. Pero dentro de unos Juegos Olímpicos, se supone que todo está transparente y todo está bien procesado. Algo van a hacer. Se supone. No pueden borrar del mapa el boxeo olímpico. ¿Algo van a hacer? Yo espero que no. Desde el origen de las competencias olímpicas, el boxeo es parte fundamental. Lo vemos en la indumentaria. Son de parte popular. Lo vemos en aquellos vendajes que se marcan en el pugilismo griego. Esa parte fundamental. Si nos remontamos a la historia, yo creo que el boxeo es uno de los deportes más antiguos, más antiguos en la historia. Se han encontrado en algunas cuevas ahí en Egipto, en pinturas rupestres, personajes que están peleando utilizando los puños y tienen miles de años. Se encontró también en Albacete, España, en unas cuevas. En Irak se han encontrado también figuras en el piso de tipos que están peleando. Antes pelean con unas vendas, ¿no? Antes de inventar los guantes, por supuesto. Bueno, en un tiempo, ya cuando más para adelante en la historia, que los griegos formaron parte de las olimpiadas, de esos juegos importantes, ahí eran a muerte, el boxeo era muerte. Por eso todos estaban invictos, porque el peor lo mataba. Después vino Roma, y Roma todavía le gustaban más los juegos más... Más pesados. Más pesados. En el Coliseo Romano, ahí nos damos cuenta, ¿no? Por eso, en un tiempo de la historia, estuvo prohibido el boxeo. No se permitía, por ser demasiado violento, hasta que en 1867, más o menos, allá en el Reino Unido, hubo un marqués que le gustaba mucho el boxeo, porque todo el boxeo que había en ese entonces era clandestino. Se juntaban en los mercados y por ahí hacían peleas, pero escondidas de la ley. Pero a este hombre se le conoce por el marqués de Queensberry. Por eso dicen, son los reglamentos o las reglas de Queensberry. Y no es que él haya inventado el boxeo, pero él le dio oficialmente ya la forma que conocemos hoy en día. Antes se peleaban en el piso, entonces él hizo lo que ahora conocemos por un ring. ¿Pero por qué le decimos ring si es cuadrado? Porque, como les dije ahorita, en algunas pinturas repuestres se encontraban a tipos peleando y ponían un círculo en el piso. Y ese ring en inglés significa anillo, algo circular. ¿Y cuándo se tenían que terminar las peleas? Bueno, en aquel entonces no había término. Hasta que... Hasta que cayera uno. Ok. Y el marqués de Queensberry, entonces ya dictaminó que eran cierto tiempo, actividad, o sea, boxear un tiempo para descansar. Se les obligó a que se cubrieran el puño, por eso empezaron los guantes de boxeo. Al ring se le puso cuerdas alrededor y había un límite de tiempo, tantos rounds. De ahí empezó a lo que... Muchos de esas reglas todavía están vigentes hoy en día, ¿eh? Ha habido modificaciones como las que ha hecho el Consejo Mundial de Boxeo. De 15 a... Muy importantes. Muy, muy importantes. ¿Cuántas eran de 15 rounds hace... 15, 12. Ahora son 12, máximo. Y en aquel entonces había solamente 3... La de revisar a los boxeadores antes, cuando están en sus... Camerinos. Sus esquinas. Camerinos, sobre todo la... El vendaje. El vendaje. Sí, ya ves lo que pasó con Antonio Margarito. Muchos cambios que ha habido, sí, claro. Las cuerdas. Las cuerdas, antes eran 3 cuerdas. Sí, el peso de los guantes también ha cambiado, ¿no? También. A mí me tocó ver peleadores que se iban de aquel lado de las cuerdas hacia el... Sí, sí, ahora hay muchas restricciones, tienen que tener cierta tensión y tiene que haber 4 cuerdas. Mencioné hasta algo ahorita que te iba a comentar. Bueno, en los guantes, hoy nada más hay dos tipos de guantes, unos de 8 onzas, que lo usan todos los boxeadores hasta las 154 libras, y después los de 10 onzas, de 154 hasta peso completo, que son más grandes. Otra cosa que se me vino a la mente, ya me fui con un tema muy, muy profundo, pero bueno, era parte del boxeo. Y bueno, regresando a Roy Jones, después de que se retira, viene una serie de derrotas, después de que pierde con Tarver, después pierde con Glenn Johnson, y tiene una serie de derrotas. Se hace ciudadano ruso. Exactamente. Se va a Rusia, se sienta en la mesa con Vladimir Putin, porque empieza a promover el boxeo, porque aparte de todas las cosas que hace Roy Jones, es entrenador de boxeo. Hace dos semanas peleó un peleador allá en el Reino Unido, Chris Eubank, y el entrenador es Roy Jones. Después de que se retira, la gente lo sigue queriendo, como decías, Chito, querían que fuera comentarista. Bueno, a los 51 años hizo una pelea con Mike Tyson, en el 2020, no sé si la recuerdan, y fue pago por evento, y fue un éxito mundial. Exactamente. Por la popularidad de este hombre tan grande que tuvo, y yo, para mí es uno de los más grandes, y si él se hubiera retirado a tiempo, como lo hizo Elfinito López, como lo hizo Daniel Zaragoza, que supieron decir, señores, hasta aquí llegó mi amor. Lo que hice... Rocky Marciano. Sí, bueno, Rocky Marciano fue otro también, y se retiró invicto siendo campeón del mundo. Así es. Pero son muy pocos, lamentablemente. Roy Jones empezó a derrota tras derrota, hasta acumular, creo que perdió nueve peleas. Nueve peleas. Nueve peleas, y luego lo noqueaban, porque encontraron que tenía la mandíbula de cristal. Hubo boxeadores que no se esperaba que lo pusieran fuera de combate, y lo noqueaban de una manera dramática. Pero también viene la edad, viene el decaimiento de sus habilidades, su resistencia, y finalmente... No se preparan igual. Sobre todo eso. Pero sí, yo les recomiendo mucho que ustedes busquen peleas de Roy Jones Jr., y van a encontrar que en realidad ha sido uno de los grandes púgiles de la historia. Fueron 19 años de ser boxeador estelar. Digo, bueno, al final menos, le cayó, pero peleó demasiado, y aparte, vuelvo a repetir, las bolsas que se llevó, fueron grandes cantidades de dinero. Hizo muchas inversiones, pero lamentablemente no era bueno para los negocios. Pero ahorita está bien, aparentemente no está en la pobreza, pero mucho de su fortuna que logró acumular en el pugilismo lo perdió. Y así es de que, bueno, pues, rapero, entrenador. Actor. Actor. Comentarista. Comentarista. Y uno de los grandes boxeadores en la historia de Roy Jones Jr., y medallista de oro de las Olimpiadas del 81. Y el tema de este día. Y el tema, el tema dice, no, dice en inglés, you all must have forgot. Dice, no, no deben olvidar lo que hice. Dice, a través de su canción, dice todo lo que hizo, fue el más grande, libra por libra, las victorias que tuvo, venció a Bernard Hopkins, a Vini Paciencia, a Tito Trinidad, y a grandes, a grandes boxeadores. Una de las cosas que hizo, era maravilloso este muchacho, en una ocasión, él pertenecía a un equipo de básquetbol profesional. Su físico era impresionante. Delgado, alto, sí, sí. En una ocasión, licenciado de la Mora, él, en el mismo día que iba a defender un campeonato mundial de boxeo, ese mismo día, antes, tuvo un juego profesional de básquetbol. El mismo día jugó básquetbol, y luego en la noche, defendió el título. ¿Quién lo puede hacer? Solamente un Roy Jones Jr. ¿Qué nivel de básquetbol? Era profesional, pero no de la NBA. Pero era, era, este, de, de, un, un, de cierto nivel, ¿no? Entonces, ¿quién puede jugar dos disciplinas el mismo día? ¿Quién puede empezar boxeando de peso gallo y ser campeón de peso completo? No cualquiera. Solamente Roy Jones Jr. Son contados.